Que lo que es mi gente, yo soy Letón P, y si no fuera artista, cantante, yo fuera una agente de viajes, lujosos, pero con poco dinero. A mí me gusta, ¿verdad? Y ve tu sitio, que son elevados, pero te estupo que una no es rica. Cuando me fui por primera vez a Italia, yo me pasaba, yo soy una digger de Airbnb y Booking, y toda esa plataforma de hospedaje, me paso horas y horas buscando el sitio ideal y predilecto, pero si yo creo que yo fuera una agente de, te ayudaría como a planificar un viaje de ese estilo, como de alto presupuesto, pero no. Y me diera a conocer así, como que de repente yo me volviera un ícono de los viajes, y fuera tan, tan, tan reconocida, que de repente dijera, conchale, déjame yo darle una pausa a esto del travel agency, yo también lanzaría mi propia marca de traje de baños. Me daba mucho trabajo encontrar marca de traje de baños, porque yo siento como que hay como, como que los modelos a veces como que son demasiado llamativos, y a veces yo estoy buscando como, oye, una tanguita, una cosa sobria, tú me entiendes, un traje de baños así, que se vea como medio noventero. Como atemporal, pero elevada, como basic elevado. De vuelta acá al presente, que soy cantante y que vivo en el joseo eterno de un artista, me daba un poco de pánico el tema de las giras, del irme a un tubo y cosas así, porque, por mi perrito. O sea, yo pensaba como que no, deja mi perrito, y de repente como que fueron pasando tantos sucesos, que me fueron como creando esa armadura, que ahora, o sea, para mí eso es una de las partes de mi trabajo, que yo más amo y que más como que look forward to, y al mismo tiempo eso hace que yo aprecie todavía más el momento donde estoy, en mi hogar, donde tengo mi perrita, y estoy como ya en mi bollillo. Así que, nada, yo estoy muy conforme con el lugar donde estoy plantada.